Escuchen este caso, en Ocaña Norte de Santander, una perra en estado de gestación falleció tras ser atacada brutalmente con un arma cortopunzante. El animal llegó hasta el hospital en Miro Quintero, donde recibió atención médica. Milagros, una perrita callejera en estado de gestación de Ocaña, fue víctima de un ataque con arma blanca, por parte de desconocidos que la dejaron herida. Me dijo siquiera que llegó con la cuchilla de traspaldita, y entonces ahí, él me pidió auxilio. Cuenta el cuerpo médico y de enfermeras del hospital Miro Quintero, de aquí de la ciudad de Ocaña, que el animal llegó por su propia cuenta a una de las secciones de urgencia, pero fue atendido en la parte de consulta externa, donde adecuaron un lugar para poderle salvar la vida. Nos abordamos con una jefe, nos abordamos con los auxiliares, yo le dije, vamos, vamos a canalizarlo, bueno, lo hice, y de buena, de una, le cogí la venita. Según la Fundación Huellas de la Calle, este no es el único hecho violento contra los animales registrado este año. Varios apuñalamientos de perritos en situación de calle por el sector del parque, dos esos están vivos, gracias a Dios, y este último caso, que pues fue un caso muy doloroso, y que nos ha causado pues mucha indignación. Habitantes de Ocaña rechazaron el caso. Eso es inhumano, eso es inhumano. Un pecado grande porque esa persona no tiene corazón para un animalito sin defensa. La perrita fue trasladada a un centro veterinario, pese a los esfuerzos médicos, falleció en las últimas horas.